todo lo original tiene su copia aquí está el nivel musical de la miniteca que no matraquea a la hora de sonar la miniteca que pega duro si usted no controla su lengua y deja la mueca se le va a catear me complace amarte es fruto acariciarte y ponerte a mí una matina me sonanzando o bela chao bela chao bela chao chao una matina me sonanzando el otro va a todo yo quiero date noches de alcohol noches de perreo todo el mundo bailando dale y las mujeres bebiendo el juego noches de alcohol noches de perreo el mundo bailando dale y las mujeres bebiendo traxton ven y llegan el templo como el buen tempo yo no estoy pegado no yo le gusto a la gente le doy nota a la gente estas en territorio de la miniteca del poder absoluto absoluto traxton cuando yo veo a mi mujer me la quiero comer a ella pero cuando salgo a la calle ya no quiero saber de ella cuando yo veo a mi mujer cuando yo veo a mi mujer me la quiero comer a ella pero cuando salgo a la calle ya no quiero saber de ella ya no quiero saber de ella me van a matar por las mujeres 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 Con chapa, con lipo, se compra ropa pero yo se la quito Ella está loquita por chapear y yo porque me chapeé estoy loquito Hoy salimos pa' la calle, le saca tabo y se bebe El que no tenga cuarto que se calle y conserve como es que una chapa se mueve Todas piensan que yo no la quiero porque se lo meto y me le voy de una Pero no es que sea un mujer, llegó el que mi corazón cabe más de una Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella Cuando yo veo a mi mujer, me la quiero comer a ella Pero cuando salgo a la calle, ya no quiero saber de ella Me van a matar por la mujer, me van a matar por la mujer, me van a matar por la mujer Una pierna que retira, veneno de serpiente Por el camino del viento, voy soplando agua ardiente En la calle, ya no quiero saber de ella No quiero saber de ella, me van a matar por la mujer, me van a matar por la mujer Me van a matar por la mujer, me van a matar por la mujer ¡Estamos Revis! No me gusta amigo, no me gusta chico, no me gusta chico No me gusta Pablo, no me gusta rojo, no me gusta negro No me gusta macho, no me gusta rubio No me gusta Pablo, no me gusta amigo, no me gusta chico No me gusta chico, no me gusta Pablo, no me gusta rojo, no me gusta rojo Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe y la calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo pide, la calle está llena Pero si el cuerpo pide calle, la mañana, calle, calle no Calle, 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 calle Hasta mañana calle, 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 calle Hasta mañana calle... El cuerpo lo pide porque duré mucho está acáo en mi casa hoy a Groß-Reg Hopefully Pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala Si tú tenés eso, ay, me atraqué, la fui al party Allá en Punta Cana con pila de popi Hasta mañana bailando pilita con la mente mala Y es que calla, 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 calla Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó la cuarentena El cuerpo lo pide, la calle está llena Calla, 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 calla Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe La calle está llena Se acabó la cuarentena, el cuerpo lo sabe La calle está llena DJ Carlos DJ Carlos El indestructible El indestructible A dúo Con DJ José Mejías El genio de Guayana El genio de Guayana Agregándole a esta maquinaria Un sinfín de técnicas Que superan lo inexplorable Inquietando a la gran mayoría de la juventud Inquietando a la gran mayoría de la juventud No somos una mantequilla para nadie No somos una mantequilla para nadie Traxton 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 Gracias por ver el video. 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 Rockstar 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 Gracias por ver el video. 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 No corría na-na-na-na, no corría na-na-na-na, no corría na-na-na-na, me tienes de más, na-ma-na-ma. No somos los número uno, no somos los número uno, pero sí estamos entre los mejores. Pero sí estamos entre los mejores. La miniteca del poder absoluto. Ok, Memes Mix, tu página minitequera. Víctor David de Venezuela, el team alto rango de Ciudad Guayana. De Ciudad Guayana. Barbería, el que porta el estilo. ¡Suscríbete al canal! 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 Singapur, 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 Singapur. Vamos para Singapur, ven mami chula que tengo a tu tour. El tanque de gasolina yo lo tengo full. Ven, 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 vámonos para el tour. Singapur, 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 Singapur. La vida en Singapur es más bacana, andamos de calcio sin ropa como me da la gana. Tengo diez mujeres de tropajo que tienen un culo y nada más que levantarle el taparrabo. Grito va el colón, prendí una fumata. Llegaron los indios, prendí la mata. Mira de mujeres, vámonos con una matata. Los cuartos que tengo me lo arranca de la mata. Dándolo para yo no tengo nada faltado. El debo en el gatillo te lo voy a dejar pesado. Tú estás claro que yo no mato pecao. Tengo un culo como un robo a la gallina en bovina. Vamos para Singapur. Vamos para Singapur, 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 Singapur. Dragstone. Hey, chiquiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, molineo. Caletetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetet Chukiteo, 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 fumeteo, mande a su devuelzo que tenga pastillita amarilla de sour con creepy y un team de marihuana. Me juntan 18 a los butanas, nunca 12, porque hace rato ya pasé de rana. Dime tú que te digo, si soy del bajo mundo, si prendo uno y ando sin rumbo, de patrón a patrón, el que está paqueteando yo lo zumbó y me da lo mismo, bébeme un columbo, razón. Chukiteo, chukiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, 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 chukiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, chukiteo, el manguito lo tengo desconectao, gracias a la conne que me la ha dado pelao. Ella se imagina, no sabe si me he buscao, pero lo que me he buscao, no veo de eso porque lo tengo clavao. Vito la casa de Nismontura, yo John Lofrele bajando la hierba dura, desde el otro domingo en arte en figura, ahora no estamos en chavio, eres popi que cura. El Sofoka quiere que le dé un pedazo, la loma la tengo en cuatro pedazos, el kilo lo vendemos de a pedazo, la vaina está bajando, loco tomo, loco tomo. Chukiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, 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 chukiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, molineo, chukiteo, fumeteo, tarjeteo, molineo, 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 chukiteo, calenteteo, 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 chukiteo, fumeteo, fumeteo, fumeteo. No tiene money, no hay pa' comer, no hay pa'l salón, Te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste No tiene money Te fuiste No hay pa' comer Te fuiste No hay pa'l salón Te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Vamos a hacerlo contando Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Un, dos, tres, te fuiste Y como no me tiene a mí, te jodiste Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Y como no me tiene a mí, te jodiste Una matina, mi sona un santo, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao Una matina, mi sona un santo, que yo te va a todo un paso Razón O patichiano, corta me diga, o vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao O patichiano, corta me diga, que me hicieron rojo, tío Patrocinante 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 Memes Mix Tu página mini tequera Tu página mini tequera Víctor David de Venezuela El Team Alto Rango de Ciudad Guayana El Team Alto Rango de Ciudad Guayana Barbería Kobe Bryant Kobe Bryant Kobe Bryant En Brasil En Brasil Barbería Henry Barber House Barber House Barber House Barber House Noches de alcohol Noches de perreo Todo el mundo bailando Dale, dale Y las mujeres bebiendo el Noches de alcohol Noches de perreo Todo el mundo bailando Dale, dale Y las mujeres bebiendo el favorito Dale, dale, dale 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 Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Arrimo ahorita un porro aliñado y si te jueves loco te pateamos el rabo Noche de alcohol, noche de perrebo, todos juntos bailando Y la mujer y bebiendo el huevo, bebiendo muchachos Se la pasan hablando y que tienen cotorra, que son los que más suenan y no pegan na' Guarematos, guarematos Salgo pa' la calle prendido y a mi no me dicen nada Porque estoy soltero, desacatado y con mi vida bien relajada Todos mis corillos activos, y me pongo en modo odiosito La sigla del nuevo ritmo que te trae el favorito Todo el mundo bailando el tiquiti Las mujeres se me ponen frikiti La soltera, la casada y por supuesto La venezolana Esto se baila como tu quieras Todo el mundo alzando la botella Vacilando hasta que manejca Y el bajo esta que revienta todos mis panes Tan activo agarrando a sus tareas Por allá se encuentra Tito liriqueando una morena Todo el mundo esta peleando porque ya no hay cuarentena Me compre como seis botellas y dos cajas de cerveza Ey, 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 empeñe una bicicleta Ey, 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 porones como seis botellas Ey, 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 esto es a ti que amaneca Ey, 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 ey B-A-X-T-O 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 La miniteca del poder Absoluto Absoluto B-A-X-T-O B-A-X-T-O B-J José Mejías El genio de Guayana El genio de Guayana DJ Carlos DJ Carlos El beso de Tingle El beso de Tingle Razzon El lengua, el lengua A la guarda que la moche El lengua, el lengua El lengua, el lengua A la guarda que la moche Razzon Henry Barber House Henry Barber House El que porta el estilo El lengua, el lengua El lengua, el lengua Poseemos el estilo y la elegancia para sonar donde tú quieras Causando terror Pegando duro y sin miedo Traxcom Traxcom I found a new place here I'm coming down fast I found a new place here I'm coming down fast So you's the man who come to sweep my yard The yard man I like that broom I like that broom I like that brooms Move ese cuckoo que esta de fiesta Move ese cuckoo que esta de joda Move ese cuckoo y no te hagas la otra Yo sé muy bien que te gustan todas Te gustan todas, te gustan todas Te gustan todas, todas, todas Pájinko, 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 Pájinko. Baja, baaja, 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 ba ¡Gracias! ¡Gracias!